Una familia de Parque Leluar sufrió una violenta entradera. El hecho ocurrió en la calle del Facón al Mil, entre De la Cueca y Del Pericón. La situación se produjo cuando un adolescente llegaba a la casa con su novia para visitar a sus primos. Al momento que le abrieron la puerta para recibirlos, dos delincuentes se abalanzaron y a punta de pistola los amenazaron e ingresaron. En ese momento, en la casa se encontraban cuatro hermanos de 14, 17, 21 y 28 años, quienes estaban junto a sus abuelos y a dos albañiles que se encontraban trabajando en el techo de la vivienda. Los delincuentes, de manera muy violenta, amenazaron a los presentes, los redujeron primero y luego comenzaron a pedirles plata y especialmente dólares. Se pararon por grupos a los jóvenes y los encerraron a los hermanos por separado y a los albañiles. Inclusive, hasta le apuntaron con una pistola al abuelo pidiéndole dinero. Luego de varios minutos, los delincuentes, que estaban encapuchados y tenían guantes, se retiraron de la vivienda con objetos personales, alhajas, dineros y demás elementos. Tras la denuncia personal de la Comisaría de las Cabañas y de la Policía Científica, se presentaron en el lugar para recopilar evidencias. El caso es investigado por la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI número 2 descentralizada de Itusengo, quien dispuso, mediante la búsqueda a través de cámaras de seguridad pública y privadas, intentar determinar el recorrido de los delincuentes.